Gracias. Gracias. ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¡Puedo ir a casa. ¿Puedo ir locando? No, no, no ¿estás wysos aquí? ¿Puedo ir a casa cuando se preguntan? ¿Puedo ir a casa fuera? ¿Puedo ir a casa fuera? Pero se pregunta es en el campo. ¿Estás entendiendo? No. ¿Puedo ir a casa? Gracias. 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 ¿Quién hablo cómo hablo en este tema? ¿Qué es lo que hacemos? Esto le perecha. Leque sarvangpon. Leque sarvangpon. Y ar samyak ho. Sarvangpon. Y ar samyak ho. or lake or thart kisí ek vishay par kisí ek vishay par sarvangpulna 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 samyak vichar kya likho hai kya likho hai kya likho hai kya likho hai kuchh gulat ho gya isme hai suru se dhekna adhan lake poinaviram aak sarvangpulna or samyak ho iske baad hai or lake arthart kisí ek vishay par kisí ek vishay uske aaghe likho kisí ek vishay par usse sambandit vichar kya likho hai kya likho hai inverted formu me likna en la cual uno tiene una persona con una persona con una persona con una persona ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hay? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? 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 Gracias. 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 Gracias.